Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video muchachos del juego gacha con las waifus más lindas y potentes que hay Y para esta ocasión venimos con algo que hemos estado comentando, que hemos estado esperando Y es el análisis de las tres nuevas niques del centro de rehabilitación Muchos todavía tienen dudas de cuál es la mejor, de hecho algunos todavía ni siquiera han hecho la elección esperando eso Son buenas, son buenas, no son malas Entonces, ¿cuál es la mejor? Vamos a pasar a revisarlas muchachos, vamos a analizarlas y les voy a dar mi punto de vista A la final unos pueden decir, no, esta es la otra Pero yo les voy a dar mi punto de vista de acuerdo a lo que vamos leyendo del personaje y como lo vamos entendiendo Entonces, vamos a ir a la Nikkepedia, que ahí ustedes pueden ir, entran, las buscan y están todas Incluso está Viper, que aún no ha salido, pero ahí está entonces Vamos a la Nikkepedia El nombre Nikkepedia la verdad es genial Pero bueno muchachos, entramos por acá Tenemos a Guilty, tenemos a Sin y tenemos a Cuenzi muchachos Entonces, vamos a empezar de izquierda a derecha Nos vamos a ir con esta señorita, con Guilty, que fue la que yo escogí ¿Por qué la escogí? Por la apariencia, sencillamente Les voy a decir la verdad y a mí en habilidades me dieron igual estos personajes Por lo que les dije, estos personajes gratuitos generalmente en todos los juegos gacha están bien, pero no están rotos No llegan a estar a nivel de personajes así de banner o limitados Ustedes ya me van entendiendo, pero en este juego hay una particularidad Y es que los personajes tienen función para cada cosa Sí es cierto que algunos personajes no llegan a ser tan útiles en todo Por ejemplo, la grandiosa Kro, pero también tiene su utilidad Llévenla a full dupes y verá que el personaje por más de que digan que no es buena Les va a hacer tremendo daño También depende de los dupes que les metamos Como enfoquemos el equipo y demás Entonces, tenemos un personaje de tipo escopeta muchachos Por acá, fíjense, es atacante Las otras dos también son diferentes, pero ya pasamos a mirarlas Entonces, su primera pasiva Nos dice que se activa después de disparar 6 veces el ataque normal Típica pasiva, esto se activa y ni nos damos cuenta ¿Y qué es lo que va a hacer acá? Entonces, nos dice que duplica el 8.81% de ataque de un aliado con el ataque más alto Esto vamos a cerrar el número y lo vamos a dejar en 9 Para sacar a sí mismos números cerrados Eso sí, recuerden que estos porcentajes que estamos mirando acá Están basados en que el personaje está a nivel 10 en sus skills, fíjense Por ejemplo, ustedes sacan esta y seguro en la habilidad En nivel 1 será 5% o 6% No tengo ni idea, pero estoy teniendo en cuenta que está al 10% Entonces, ahora sí, retomando Dice, nos duplica el 9% Por lo que les comenté anteriormente Cerremos las cifras para sacar unos aproximados Y ese 9% de ataque de un aliado con el mayor ataque Uno dirá, bueno, 9% no es mucho Pero continuemos, porque dice que se estaquea hasta 5 veces Y dura 10 segundos Entonces, 9 por 5, 45 Entonces, ahora, ¿cómo quedaría esto con todos los stacks? Duplica el 45% del ataque de un aliado con el mayor ataque O sea, va a pegar durísimo, va a pegar durísimo Va a hacer un buen daño No tiene ninguna otra fase, así de sencilla es la habilidad Luego vamos a la siguiente pasiva Dice que se activa después de 12 ataques normales O sea, continúa después de esto Pum, le agregamos otro 6 y se activa Pero solamente va a ir a los aliados de tipo viento Ella es de tipo viento Entonces, también hay que saber mirar con qué equipo la vamos a colocar O de pronto con otro personaje de este mismo atributo Pero bueno, de momento que nos dice la habilidad Dice que va a incrementar el conteo del stack en 1 Para los buffs que sean Entonces, nosotros teníamos acá un buff que nos aumentaba el ataque Se destacaba hasta 5 veces Gracias a esto, pues tendríamos 6 Entonces, si teníamos 45% Pues ahora tenemos 54% Se fijan que ahora el contexto de esta habilidad en sí Lo que estamos ganando de potencia de ataque Cambia totalmente si unimos estas dos skills El personaje pega durísimo, durísimo Para algo le tenía que servir esa culpabilidad Pega bastante duro Y a eso añádanle que se aumenta el 4% durante 10 segundos Igual, dura lo mismo que el anterior 10 segundos Entonces, fíjense que se iban conectadas estas dos Aunque 4% no es mucho Pero fíjense, entonces 4% más el 54% que teníamos Ahora es un 58% Está bastante potente No tiene ni siquiera mucha ciencia Solamente ataque bruto y pegar durísimo Y esto hace referencia a lo que el personaje mismo es Si ustedes leen un poco el lore Dice que tiene una fuerza descomunal Que como que en una semana o algo así Hizo daños graves a 40 nikes Y que con solo tocar a las personas O sea, ella toca lo que sea Y mejor dicho, lo destruye Tiene una fuerza descomunal Y se le nota, de verdad Entonces acá tenemos un personaje de ataque bruto Luego vamos a lo que sería su burst skill Hay algo bacano en estas burst skills de estos personajes Y es que todos tienen un cooldown de 20 segundos Eso es muy bueno Eso es bastante bueno Porque van a estar entrando en el mismo Entonces que digamos en esta parte El personaje, lo que les digo No se ve malo Tampoco se ve hiper roto Pero creo que van a entrar bastante bien en algunos equipos Además el personaje no es que no lo saquemos de un día para otro Esto es de entrar a diario al juego y hacer las misiones Continuando con la burst skill Que esta si tiene dos fases La primera fase nos dice que afecta a una unidad enemiga Con la más alta defensa Esto está potente Sobre todo nos serviría para un jefe Nos dice que va a aumentar el daño en X porcentaje Pues esto es típico la verdad El punto es que el que más tenga defensa Pues es el que afecta Entonces en jefe está bastante bien Incluso llegaría a estar bueno en el pvp Pero la veo también full full para jefe De hecho también en la intercepción podría encajar contra el taladro Si todavía están teniendo problemas La segunda fase nos dice que afecta a la misma unidad Cuando la primera skill que nosotros tenemos Está estaqueada al máximo O sea en las 5 veces Que esto básicamente va a ser siempre Entonces una vez esta unidad enemiga Nosotros tengamos estaqueado todo Al máximo de estos ataques que duplicamos Va a ser lo siguiente Y le va a disminuir la defensa en 20% durante 5 segundos Eso está muy bueno La verdad está bastante potente Bastante, bastante, bastante potente Si lo veo full para jefes Porque digamos si estamos contra muchos enemigos Pues las otras niques van a estar disparando seguramente A otros objetivos Si tenemos el mismo en cuestión Pues es que 20% es muchísimo al nivel 10 No sé, nivel 1 puede ser 10 No tengo ni idea que es lo más factible Pero esto está bastante bueno Por 5 segundos tiene una buena duración Además que aumenta también el daño Gracias a que tenemos todo estaqueado Este personaje me parece que está bastante bueno para escopeta Realmente sí que sí está muy bueno Y no lo digo porque la haya escogido O sea mi favorita de las 3 Realmente le veo buenas habilidades No está tan mala como dicen muchos Tampoco me parece hiper rota Pero está bastante bacana de utilizar Y sencilla Es que está fácil de utilizar Está fácil Tal vez el único problema aquí que veo Es que esto saca relucirse el 100% Si todo el equipo va con personajes de tipo viento Afortunadamente pues bueno Ahí la tenemos de tipo viento Entonces ahí se hace algo Pero pues de por sí Todo el personaje está bastante bien Y con un cooldown de 20 segundos Brutal De verdad que está brutal Se le nota el poder completo por aquí a esta señorita Pasamos a la siguiente muchachos Que sería Sin Como les dije Los personajes cambian su tipo Fíjense que este va de ataque Esta va de defensa Y obviamente Cuenci va a ir de support Entonces vamos a revisar Que tiene Sin por acá En sus skills El personaje Obviamente se va a enfocar en tanquear Entonces ¿Qué dice por acá? Se activa cuando la última ronda de munición Golpee ¿No? Golpea el objetivo Listo Entonces Acá Se afecta a sí mismo Va a duplicar el 15% De la vida De un aliado Con la mayor vida Parecido a lo anterior Pero ahora que está enfocado Es en vida Y va a durar 5 segundos Además Stunear a todos los enemigos Durante 5 segundos Esto está bueno Y sé que están pensando Wow PVP Vamos a usarla en PVP Les doy la noticia Que este personaje No sirve para PVP No sirve para PVP Ya se los voy a decir ¿Por qué? Pero en comienzo Esto está bastante bacano También se activa Sin que nos demos cuenta Entonces Aumentamos nuestra capacidad de vida Y va a stunear enemigos Durante 5 segundos Me gusta Está bien Los personajes Tienen habilidades interesantes La siguiente Esta sí que tiene 2 fases Y es un poco larga Entonces Se va a activar Después de que el full burst Termine Siempre vemos Se activa cuando entran full burst Se activa cuando Iniciamos la burst skill Pues acá es al revés Cuando termine La ráfaga Cuando termine el full burst Es cuando se activa esta habilidad Y se va a afectar a sí misma Entonces La barrita Va a aumentar su velocidad de carga En 16% Durante 5 segundos Esa barrita Pues ustedes ya la ven Es la que ahí nos aparece Pero como estamos tanto en el frenesí Ahí del combate Pues tal vez no la distinguen Pero si esto es lo que ayuda A que se llene rápidamente Para empezar a lanzar los ataques 16% durante 5 segundos Bueno está bien No es mucho Pero ahí está Luego La siguiente fase dice Se activa cuando usa La burst skill Y se afecta a sí mismo Nos dice por acá Los efectos van a cambiar De acuerdo al número De veces Que la burst skill Sea activada Entonces Con una vez Nos va a recuperar X porcentaje Del ataque Que nosotros le hagamos Al enemigo En vida Esto es como lo de la helma Y como otros personajes Básicamente es que ustedes Disparan Y por ejemplo Hicieron mil de daño Es un ejemplo Hicieron mil de daño Pues les va a recuperar El 15% De ese daño Como vida a ustedes Por eso a veces Ven personajes Que ustedes disparan Disparan Y ven un montón De números Ahí curándose Que 40 Que 100 Que 200 Es esto mismo En X porcentaje De lo que ustedes hicieron De daño en ataque Se los recupera Como vida Es una habilidad típica Para que el personaje Pueda durar Y tanquee Va a durar 5 segundos Con una segunda vez Va a aumentar La potencia De curación En un 51% Durante 5 segundos Eso es demasiado Entonces no se Hagan de cuenta La potencia De curación Era pum De mil Pues con 51% De más Ahora vendría Haciendo mil 500 Durante 5 segundos Luego Con una tercera vez Va a aumentar La defensa En 43% Durante 5 segundos Esta está muy rota O sea Queda Un tanque total De verdad Es un muro Es un muro Pero bueno Ustedes saben Que esto depende De la activación De la habilidad Entonces toca Entrar rápidamente En la burst skill Por eso mismo Es que aquí En este efecto Nos aumenta la velocidad Para que pueda entrar Más fácil Más rápido En eso mismo Listo Tenemos el personaje Con unas habilidades También que me parecen Interesantes Luego En lo último En la burst skill Fíjense que tiene un cooldown De 20 segundos Esto Me parece roto En estos personajes La verdad Sinceramente Que el cooldown Sea de 20 segundos Es muy bueno Si fuera de 40 Serían unos personajes Inútiles Pero con 20 segundos Los deja bastante Bastante bien Pero bueno Ya finalizando Con esta burst skill Nos dice Que se activa Cuando las unidades enemigas Son más de 4 Y excluye A las niques Por eso les dije Si el personaje Con todo esto Parece roto Pero acá Nos lo dejan claro Ey papá Cuidado Cuidado Que este personaje Es free to play Si todo el mundo Se lo lleva por allá Al pvp Pues el meta Cambia Entonces no Generalmente Estos juegos Necesitan que el meta Sea con personajes Sea con personajes De invocación Así que acá Se evidencia Muchachos El personaje Venía con unas buenas habilidades Pues nos ponen el freno No sirve esto en pvp ¿Por qué? Porque en pvp Todas son niques Todas son niques Entonces esto Pum Tachado Pero para el pvp Está bastante Bastante bien Sobre todo Para ese montón De enemigos Que a veces aparecen Por ejemplo En esa modalidad De juego De como proteger La base Eso está bastante bueno ¿Qué dice? Va a afectar A todos los enemigos Y aumenta el daño En X porcentaje Durante 5 segundos Además También va a afectar A los enemigos Que se encuentren Dentro del rango De ataque Haciendo un daño Adicional Como es un personaje Defensor Pues el daño No es tan grandioso Pero bueno La ventaja aquí Es que como está afectando A todos los enemigos Pues ahí tenemos Un plus también Para esta habilidad ¿No? Para que haga un poquito Más de impulso En el daño Realmente el personaje Todo me parecía Muy increíble Fácil de activar Pero por acá Nos ponen el freno Por esto mismo Es que uno empieza a decir Uy como así Ya el personaje No lo puedo llevar Para pvp Entonces que me llevo Porque si que muchos Estaban pensando en pvp Con estas unidades No muchachos Generalmente como les dije Juegos con pvp Las unidades free to play No son buenas Una que otra Ha sido un comienzo Del juego Pero aquí no Pero excluyendo Lo del pvp También me parece Que está bastante interesante Y ahora vamos Con la última Con la señorita Cuenci Su aspecto también 10 de 10 Es tipo support Como les dije Todos son misilis Por cierto Este personaje Es de rifle de asalto Y tenemos acá Cuenci Que sería Submatching gun O subfusil Entonces Tenemos el personaje Por aquí Con sus habilidades Me parece También bastante interesante Se activa Después de 60 Ataques normales Como estos son Muchas balas Pues también Sin darnos cuenta Se va a afectar A sí misma Se duplica X porcentaje De la vida De un aliado Con la más alta Vida Durante 10 segundos De hecho Esta habilidad Creo que es También la misma Que la que vimos Anteriormente Con Sin Como es un support Pues también Tiene que durar En el campo Listo Siguiente habilidad Afecta a dos aliados Con el mayor ataque Sencillo Sencillo Así de fácil Afecta a dos aliados Con el mayor ataque Y lo va a aumentar En 16% Durante 5 segundos Pero acá muchachos Recuerden que esto Es a nivel 10 Esto está bastante interesante Está bastante bueno Pero como se fijan No va activándose A cada rato Porque tiene un cooldown De 8 segundos Entonces para que lo tengan En cuenta Si no sería hiper roto Luego por acá Tenemos muchachos Lo que sería su última habilidad La burst skill La activa Y nos comenta Afecta a las dos unidades Aliadas con mayor ataque Nuevamente entonces Las que cogió acá Pues ahora las coge aquí ¿Y qué va a hacer? Va a aumentar el máximo De la capacidad de vida De los personajes En 43.87% Durante 5 segundos ¿Esto qué quiere decir muchachos? Que por ejemplo Si el máximo de vida De ellos era No sé Un ejemplo 50.000 Pues agréguenle El 43% Y eso va a ser Lo que va a tener Durante 5 segundos Luego pues vuelve A la normalidad Está bastante bueno Lo que nos está mostrando Este personaje Es que Le está dando un montón De ataque a esas dos unidades Y además Necesita Que dure en el campo Para seguir repitiendo Esta misma cadena Y además Nos va a aumentar El crítico En 30% Durante 10 segundos Esto está muy roto La cuestión acá Es que obviamente Tenemos que buscar Alguna unidad Que también nos aumente El crítico al red Pero cuando metan Unos críticasos Va a ser mucho 30% Y nuevamente 20 segundos Muchachos De cooldown Estos personajes Estos personajes están buenos Tienen alguno Que otro Obstaculillo Por ahí Que nos podemos fijar Leyendo las habilidades Para no hacerlos Tan hiper rotos Pero si realmente Creo que hicieron Unas unidades Muy interesantes Y por eso mismo Creo que nos vamos a demorar Muchos días Muchos días En sacar El personaje Que nosotros Hayamos escogido Ya analizándolos Todos Muchos están diciendo ¿Cuál es la mejor? Pues yo les voy a dar Mi opinión Muchachos Para mí El mejor personaje De estas tres La verdad Vendría siendo Cuenzi Para mí Porque tiene Una facilidad De activación En sus skins No limita A ningún personaje De atributo No nos está limitando A llevarlo a otros Modos de juego Y se activa Muy sencillo O sea El personaje acá Es claro Lo que hace Lo saca rápido Y listo O sea Tocaría saberla Combinar Con algunos Por ejemplo Que aumenten El critical rate Y con personajes Que peguen Bastante duro Yo creo que Con unas pilgrim Este personaje Da bueno De hecho Con Scarlet Me parece Que entraría Bastante Bastante bien Esta con Scarlet Estaría buena Y fíjense Que es de atributo Trueno Así que Si me parece Que una pareja Buena para Cuenzi Sería Scarlet El segundo Personaje Vendría siendo Para mí Guilty Es un personaje Que se aumenta Muchísimo El ataque También Saca sencillo Todas estas habilidades Solamente con atacar Es específico Lo que tenemos Que hacer Si es cierto Que esta parte Que aumentaba Solamente a los De atributo Viento Me hizo Colocarla De segunda posición Si hubiera sido A todos los aliados Creo que sería Un personaje Muy roto De verdad Aunque el porcentaje Es bastante bien Porque este stack Solo va a ser Para los personajes De tipo viento No es por allá Que ustedes tienen A Rupi A Scarlet O aumentó El stack No Es solo para los De atributo Viento Entonces para que lo tengan Muy presente Y no se confundan Recuerdenlo Esto fue lo que a mí Me dijo No Ella tiene que ir De segunda posición Su burst skill También está bastante buena Bastante interesante Y sobre todo Que entra rápido 20 segundos Y esto De la full stackada Con una disminución De 20% De la defensa Del enemigo Me parece Que está muy roto Sobre todo Que es que acá Esta queda rápido Esta queda fácil Si es cierto Que tiene que cargar Y todo Entonces También entraría bien En un equipo Tal vez de agilizando Recarga No sé Podrían hacerlo Por ejemplo Con Admi Pero si muchachos Para mí Esta sería la segunda Y obviamente Pues de tercero Quedaría sin ¿Y por qué sin? Pues muchachos Sencillamente Por esta parte de acá Que excluye las niques Y es cierto Que si no lo hubieran colocado Yo creo que sería El más roto Porque todo el mundo Se lo llevaría al pvp Es el personaje Que veríamos a pvp En breves De hecho Si no tuviera esta parte Que excluye niques Estoy seguro Que la gente Pagaría las gemas Para sacarla rápido Y meterla Por allá en el pvp Esto lo hubiera hecho Muy roto al personaje La verdad sí Pero bueno muchachos En sí Sus habilidades También están bastante bien Y un cooldown De 20 segundos El otro puntico Que me hizo Dejarla de tercero También fue que acá En su segunda pasiva Pues sí muchachos Se activa también sencillo Pero tiene unas condiciones Y si no las cumplimos Pues no vamos a sacar Su máximo potencial Pero eso sí Si cumplimos todo esto Queda muy buena Queda un muy 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 buen tanque Ese es mi orden A la final No me parece que ninguna Sea la mejor Y tampoco ninguna Sea la peor Porque fíjense Una es de tipo ataque Otra es de tipo defensa Y otra es de tipo support No podemos comparar De verdad Un tanque con un atacante Si todos fueran atacantes Ahí sí que podríamos decir Este es mucho mejor Que el otro Con toda la propiedad Del asunto Y de la palabra Pero como son De tipos diferentes Pues sencillamente Eso no se puede hacer Pero sí también Podemos ver Qué personajes Termina siendo Más versátil Que el otro Y realmente sí La Cuenci Es un personaje Súper versátil Me parece que va a entrar Muy bien con Scarlet Luego tenemos por aquí A esta que pega durísimo También con un personaje Que ayuda a recargar rápidamente Balas Esta queda rapidísimo Y aquí esta Que no te dirá Esta estaría hiper rota Pero en sí Todo está muy bien Así que nada muchachos Por aquí lo vamos a dejar Realmente me gustó mucho Este video Este análisis Mirando los personajes La conclusión Sí La gente dice que no están Tan rotas Pero tampoco están malas Creo que son unos personajes Decentes Que toca saberlos llevar Con un buen equipo Para explotarle al máximo Sus capacidades No importa por la que hayan ido Todas están bien De acuerdo a cómo las enfoquen Yo por eso recomiendo Es que escojan La que más les atraiga La que digan No a mí me gustó esta Si es sim Perfecto Si es Cuenci Bien Si es Guilty También Pero todas están muy buenas Se fijaron que cada una Tiene su enfoque Eso va a depender De los personajes que tengan Y no solo el mismo como tal A la final recuerden Que son free to play Entonces son personajes Que también toca saber llevar Y que por sí solos No hacen mucho Entonces escojan La que ustedes quieran Ese fue mi punto de vista De la que más me parece A la que menos me parece Pero en sí todas están bien Ya saben Suscribirse a la campana Un buen like Para no perderse ningún video Todo el tipo de contenido De Nike acá a diario Directos también Recuerden seguirme en Twitter Por allá publicamos contenido Que les pueda interesar También informamos Cuando entramos en directo Por si de pronto por aquí No les notifican Los directos son solamente Aquí en esta plataforma muchachos Y también si se animan Ahí abajo en la pestaña Unirse Apoyan bastante A la comunidad Al canal De verdad Permiten que todo esto Siga fluyendo Ayuda muchísimo Para todos los proyectos Que tenemos actualmente Así que si se animan Ahí abajo Y tienen unos beneficios Para el canal Y para el juego también Nos vemos hasta la próxima No olviden hacer sus misiones diarias Con las reclusas también Para que las saquen Lo más pronto posible Bueno pronto entre comillas Porque es demo 8 días Pero con juicio muchachos Y siendo constantes Vamos logrando todas las cositas Atentos Porque se viene más información Más contenido Nuevos personajes Y todo de primera mano Aquí en este canal 100% en español Se cuidan Y hasta la próxima Chao